Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeras, diputadas, compañeros diputados, lo expresado aquí por la diputada Atenea en el resumen de la iniciativa es precisamente lo que ambas trabajamos y presentamos hoy. Y no se trata simplemente de estar acorde con la moda de hablar de género cuando se aproximan fechas específicas para nosotras las mujeres. Se trata de de verdad hacer un análisis de conciencia y ver que por más que encarcelemos a personas que han cometido delitos relacionados con género, no se va a erradicar la comisión de los delitos, sino es cambiando nosotros y el lugar donde gran parte de nuestros niños están, además de la casa, es en la escuela. Y si empezamos a generar contenidos con perspectiva de género, eliminando estereotipos clásicos como cuando vengan los niños en la escuela en su graduación, si son niños vistamos lo de azul y si son niñas tiene que ser de rosa. Ese tipo de estereotipos son los que van generando acciones y conductas que pueden generar violencia y que no es culpa precisamente de manera directa y a propósito del que genera violencia a lo largo del tiempo, sino de una sociedad que ha avanzado en la legislación, pero ha sido retrógrada en la educación. Trabajando precisamente con esas ideas, con ese fundamento, lo que buscamos a través de estas reformas a la ley de educación estatal y a la constitución estatal que hoy fue presentada la iniciativa, la iniciativa es que los contenidos educativos desde el Estado, los que genera el Estado puedan tener perspectiva de equidad, puedan ser inclusivos con personas que tienen discapacidad, puedan también atender a las comunidades indígenas y que precisamente lo que estamos nosotros proponiendo es una revolución en materia de contenidos desde la educación misma. También es cierto que puede no ser una propuesta inmediata en muchos términos porque el futuro lo vamos a ver en las generaciones venideras y no vamos a sentarnos a que mañana con la publicación, en caso de que ustedes así lo decidan cuando después de que pase el proceso de comisiones estemos votando, vamos a tener al día siguiente resultados y con la publicación todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Se trata de apostarle a las nuevas generaciones, se trata compañeros diputadas y diputados de pasar del discurso a los hechos, de ser una verdadera legislatura inclusiva, una verdadera legislatura que piense en la equidad, en la paridad y que más allá de sentirnos orgullosos por ser la primera legislatura de paridad, hagamos caso al llamado ciudadano. Si decidió elegir a más mujeres, hay por ahí un mensaje de los ciudadanos en que deben de generarse oportunidades para aquellos que buscan y tienen mucho de qué hablar hoy, tenemos un llamado para que desde los contenidos educativos hagamos esta reforma y trabajemos en pro de la equidad, insisto. No se trata de decir que hombres y mujeres estamos en una competencia infinita de género, se trata de legislar con perspectiva de género. Es cuanto, muchas gracias.